¡Listo! ¡Listo! ¿Y esas miraditas que me van a dar? Pues sí, pues, venimos a darnos. Pero ahora que quiera. Pues sí. ¿Qué te hizo? No, no, no. Solamente nos vamos a dar. ¿Quieres empezar ahorita? Pues ahorita. Vale. ¿Pero va? Ya rompieron. Eso. ¿Y yo? A ver si el que siga, por favor. Sí, ya, sí, ya, sí. Nos frenamos. ¿Pero no lo metemos? ¿Pero no lo metemos? ¿Pero no lo metemos? ¿Pero no lo metemos? No sale para la ser. Es excepcional. ¿No está por bien? No, no, no. ¿Pero no es mi asunto? ¿Pero no es mi asunto? Gracias. 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 Todos los que no tienen nada que hacer atrás, recuadro un poco. Me voy, me voy, me voy. Dale, wey. Dale, wey. Dale, wey. Sube, león. A la báscula. Acá está. Frente, gente. Frente, gente.